Hola, mira, vamos a hacer un arroz y costillejas. ¿Qué va a llevar? Las costillejas, unos pimientos rojos, perejil, ajo, tomate frito de que hago yo en casa, el arroz, un churrito de vino y todo va a ser frito con aceite de oliva, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar a freír ya la carne y los pimientos. Acabamos de echar el aceite de oliva, ¿veis qué verdecito se ve? Pues vamos a ponerlo en marcha ya. Bueno, pues vamos a echar ya la carne. Como veis, el aceite está calentito. Bueno, ahí va la carne ya echada. Pues vamos a empezar ya. Pues mirad, la carne ya está hecha. Vamos a intentar sacarle este platito. Con mucho cuidado. Más que nada, pues no mancharlo todo, ¿eh? No es otra cosa. Y que no nos salpique el aceite y nos quememos. Ya sabéis que la carne de costillas, de esta de las costillas, siempre hay que ponerla a hervir un poquito antes de echarle el arroz para que la carne se blandee. Si no, sabéis que sale la carne muy durita, ¿vale? Bueno, pues ahí estamos. Ahora vamos a echar los pimientos en este mismo aceite, ¿vale? Ya tenemos la carne aquí. Vaya. Ahí la carne. Ahora vamos a echar los pimientos. Como lo hicieron congelados, los voy a tapar, no sé a que quieran salpicar para arriba y quemarlo, ¿vale? Ahora, cuando estén hechos, os lo enseño. Bueno, pues los pimientos también están. Los vamos a sacar con cuidadito. Y los ponemos ahí. Muy bien. Bueno, ya tenemos la carne frita. Ahora le vamos a juntar con el tomate. Con el tomate que yo he hecho en casa. Le vamos a pegar una vuertecita para que vaya cogiendo el sabor. Bueno, así lo vamos a remenear un poquito para que se vaya mezclando y coger sabor del tomate. ¿Vale? Como es mucho frito, sacaré un poquito y lo dejaré apartado. ¿Vale? Bueno, pues vamos a dejar un poquito a que se vaya mezclando bien. Bueno, ya tenemos la carne preparada. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos los ajos, el perejín y un chorrito de vino. Y le vamos a echar un poquito de agua y vamos a batirlo. ¿Veis? Los ajos, el perejín, un poquito de vino y vamos a echarle agua. Y ahora lo vamos a batir. Bueno, pues ya están los ajos, el perejín, todo batido. ¿Lo veis? Ahora se lo echamos aquí a este preparadito del arroz. ¿Lo veis? Genial. Ahora le añadiremos un poquito más de agua. Un segundo que voy a echarle también el azafrán en pelo. Y el colorante alimentario. Primero el colorante. Un poquito de colorante. Genial. Ahora necesito las dos manos. Y vamos a coger pelitos de zafra. ¿Veis? A ver, ya veis cómo cae. ¿Veis cómo cae aquí? ¿Lo veis? Muy bien. Pues vamos a ponerlo a hervir ya mismo. Para que vaya soltando los aromas de todo. Y la carne se ablande un poquito. Mirad, 15 minutos haciendo pompitas. ¿Lo veis? Para que suelte los aromas y se mezcle todo bien. Y si le ponéis una tapadera, se hace más rápido y mejor. Y se aguanta un poquito ahí. Así no se evapora tanto el agua, ¿vale? Como queráis hacerlo. Mirad, para cuatro personas yo voy a echar este vasito de arroz, ¿vale? Y lo vamos a echar así con cuidadito por todo. Así. Y ahora lo menearemos un poquito con la aracera. Para que se mezcle bien con todo y se distribuya bien por todas las artes. ¿Vale? Bueno, pues ahora yo lo voy a poner a nivel 4. Medio horita. Para que se vaya haciendo poco a poco y no se pase. No lo he dicho siempre, por un vaso de arroz se echan 3 de agua, ¿vale? Para que sepáis más o menos la receta. Un vaso de arroz, 3 de agua. 3, ¿vale? Bueno, pues esto está empezando ya el bilbo. Vamos a dejarlo que se vaya haciendo. Luego nos falta ponerle los pimientos rojos para decorarlo y que quede bonito y aparte quede su sabor. Bueno, pues vamos a poner los pimientos. Mira, yo los cojo con estas pinzitas. Ponemos uno ahí. Bien puesto. Otro aquí así. Están un poquito torcidos, pero bueno, vamos a seguir. Otro aquí. Ahí. Muy bien. Y el último lo vamos a poner aquí. Así. Pues nada, vamos a dejarlo que se siga haciendo. Y a ver qué tan rico sale. Mirad qué pinzas más ideales para coger la carne, para todo. Una maravilla. Bueno, pues ahora lo enseñaré cuando esté terminado. Pues mirad, como veis, ya le falta muy poquito al arroz. Mirad. Está casi que ha salido un minuto y lo apago. Y lo dejaré reposado un poquito. Ya luego lo enseño emplatado. Bueno, pues como veis, ya está el arroz terminado y reposado. Ahora vamos a emplatarlo aquí en estos platitos, con colorido, para que se vea bonito. Vamos a poner. Pues mirad, un platito por ahí. Y aquí están los dos. Arroz rico y sabroso de costilleja. Como no, con su limonito, lo veis. Y este también, con su limonito. Bueno, pues animaros y hacéislo vosotros también. Lo voy a quitar. Los limones. Arroz con costilleja, risco y sabroso.